Música Cinco ollas de chiche tengo, pa' el bautizo de María Con patatas, la fermento, pero las zapas están escondidas, mi vida Ay, dame las zapas, mi negra, pata pa' la olla, mi amor Ay, dame las zapas, mi vida, pata pa' la olla, mi amor Ay Azucena Acuérdate de mí siempre, mi vida Te espero en el cartabón de barriquilla Pa' echar a gozar a la tremenda Ay, 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 ay Con maiché, ay, ay, ay Las zapas están en el suelo, se me han ensuciado zonas Ahora me pide, mi negra, que las lave con jabón de bola Ay, mi vida Ay, dame las zapas, mi amor Patas pa' la olla, mi vida Ay, dame las zapas, mi cielo Patas pa' la olla, mi amor No es nada que lo burla, papé Si no la vaya en aquella, compañero Anda Ay, ay, dame nomás Ufa, ufa En Malambo me gusta una muchacha Que tiene la mollera rota Esa misma, esa es Mi negra tiene la chicha Es que anda para un ratón Me bautizo de María No tiene plata pa' comprar roja En mi vida Ay, dame las zapas, mi negra Ay, dame las zapas, mi amor Ay, dame las zapas, mi vida Patas pa' la chicha, mi amor Mario Rincón Te pego en el carnaval de Barranquilla Carajo Ay, dame las zapas Allá echamos una muchacha con las lucenas Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y Sandro Mesa Baño Galán Con Melódico Radillo Y aquí le tenemos las zapas Pa' que se diga también Barranquilla ¡Ada! La Olímpica Reba Siquet Y Univertad Con Muchos Amores ¿Vaime al Barrio? ¿Vaime al Barrio? ¿Vale aalityable a Brio ¿Vale a la Ateneap con 확인a con冠 productos? ¿Vale al Barrio?